Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de este dia Ya se los habia prometido, ya sabian que venia Ya vieron lo que paso el fin de semana Y luego luego les adelantamos el anecdotario Para que ustedes puedan ver y puedan saber mas acerca De lo que pasa detras de camaras En capitulos anteriores Ustedes recordaran que estuve en quien es la mascara Participando con el personaje de Cerbero En realidad fue el escorpion en el que participo Siempre me estan diciendo que porque me quiero colgar De la fama del escorpion y diciendo que yo soy el escorpion Si no lo soy, pero soy su representante De alguna forma El punto es que en el capitulo anterior Les dije que despues de toda esa participacion Recibo una llamada del productor que me quiera invitar A el escorpion Ah esta esta buena me acabo de acordar Una cosa, que me quiera invitar de investigador A este quien es la mascara Ah esta mi publico hermoso Como los estan tratando Bien o mal ¿Lo esta tratando bien? Chida la banda Y entonces me invita Y entonces me dice que el viernes Y entonces era lunes y era martes Y ya me habia dicho como una semana antes Y pero el lunes y martes no me dice nada Y yo el martes asi Oye, si se va a hacer lo del viernes o no Y adivina que Visita el covid al foro de quien es la mascara Chale wey Si estuvo super mal viajado No es algo que yo este de chismoso Porque osea Digamos Personas que lo dijeron abiertamente Fue Consuelo Y fue Omar Lo dijeron directamente No, saben que tengo covid Y entonces pues obviamente A cerrar todo cabro Y entonces ya me dice Sabes que Me dice el productor Sabes que Pues resulta que salieron con covid Y pues tenemos que suspender las grabaciones Hasta que salgan negativos Tenemos que hacerle pruebas otra vez a todo el mundo Obviamente para participar en la mascara Todos tienen que hacerse pruebas Yo grabé cuando me hicieron la prueba de sangre Hacen de todo tipo También la del hisopo La de sangre Etcétera, etcétera Dos pruebas en una semana Segunda vez negativos El punto es que Pues tenían que testear a todo mundo Para ver si todos salían como limpios En ese sentido Como las pruebas que salían al principio Cocaína, positivo Marihuana, positivo Cáncer, positivo Diabetes, positivo Covid, negativo Uff Pensé que estaba en un pedo El punto es que Así más o menos las pruebas Entonces tenían que checar a todo el staff A todos los concursantes que quedaban Etcétera, etcétera Yo no estaba Cuando pasó esto del covid Yo ya no estaba participando Entonces si no me hubiera Súper mal viajado El punto es que Si De estos como más públicos Por así decirlo Estuvieron Consuelo y Omar Y de hecho no También sabes quién Lo dijo ahora en el suelto en Del escorpión De Alan De Alan por el mundo Si ustedes no han visto el escorpión Suelto En ¿Quién es la máscara? Ahí como investigador Veanlo porque hay una historia Cabrona Consuelo le dio un beso de piquito A Alan por el mundo Y ya tenía covid Y a la por el mundo le dio covid Madres Wey Hablando de besar boca Dice lo que le pasó a la gente Por mi Podemos contar eso o no Claro Resulta Que aquí salieron Así con el bicho Varios panelistas Y entonces Consuelo Hizo una apuesta Que si perdía cierto personaje Le daba un beso en el hocico ¿Cierto? Cierto Pero en eso ya tenía covid Consuelo Y entonces ella no lo sabía Obviamente Obvio Obvio eh Y ella se sentía medio mal Y el pincho mal Le estuvo ching Y joder Dale el beso Dale el beso Para que venga A cumplir su apuesta Consuelo Duval Ay no Entonces iba a salir Y que se lo doy Y que se enferma el culero Con todo y todo Con premio Con premio Era un beso con premio ¿Me voy a poner alcohol? Ponme, ponme Y se puso Consuelo alcohol En los labios todavía Y de todos modos No, no, que no sirvió No, que horrible Y aparte el beso fue así Así mira O sea Ni yo Yo creo que con la respiración O no sé ¿Y el otro beso? O fue Ahora la prueba de amor No es una costón No Simplemente es agarrarte de la mano Saludarte de beso Esa es la prueba La verdadera prueba de amor Y entonces puta Le dio el beso Como hiedra venenosa Más o menos De Batman El punto es que Bueno Todo esto lo platicamos Ya como un poco en sarcasmo Porque gracias a Dios No pasó de eso Entonces Yo dije puta Ya valió super madre O sea Va a pasar meses A ver si llegan al aire Y si Se apretaron las cosas más Y me hablaron Oye sabes que Ya salieron negativos Ya estamos todos chidos Vente Todavía estaban Creo que era el regreso No sé si era Sí Era la primera vez que regresaban Me parece O sea después de eso Regresaron Y entonces todos estaban Más iscados O sea De por sí había como sistemas Como de seguridad En este rollo de contagio Ahora más iscados estaban Todo el mundo ya tomando su Más Más distancia todavía Etcétera Etcétera El punto es que ya llegué Y pues padre Porque Llegas a un ambiente chido De entrada El productor Me cae muy bien Y me llevo O sea Hemos tenido una convivencia Apenas en los últimos meses Pero muy intenso De muy buen pedo Bueno Una vibra muy chida De parte de Miguel Ángel Fox Y este Me trata muy bien Me hace sentir muy bien En sus producciones Y ahora ya estando con ellos Pues llego con Juanpa Que puta Pues hemos echado fiesta Y platicado miles de veces Me cae muy bien El chamaco este Que es una pistola Que es una sensación Y es una brutalidad Con todo lo que está sucediendo Con él El punto es que Me llevo muy bien Es como un hermano menor De esta familia nueva De internet que tengo Es un hermano pequeño Que tengo Y este Y nos llevamos muy chido Consuelo Pues ya lo saben Como me llevo con ella Fue a mi programa Este Hicimos escorpión al volante Es lindísima Poca madre Me llevo muy bien con ella Carlos Rivera Lo conozco desde hace años Lo he entrevistado también Para Combo Muchos me dicen ¿Cuándo es Carlos Rivera Al volante Alex? Ya no seas mala onda No manches güey Si supieran todas las veces Que le he dicho a Carlos Y Carlos Ni modo Carlitos Te quiero un chingo cabrón Pero si te haces güey Me das la vuelta Carlos Ya lo he invitado muchas veces Todavía los anima Un día se va a animar Soy tu fan Te lo he dicho mil veces Es increíble Lo que haces Es súper divertido Sí obviamente Yo sí le he sacado la verdad Pero no Lo vamos a hacer El punto es que Ya lo he invitado muchas veces Y nos llamamos muy bien Existe buena relación ¿Qué puedo decir de Carlos? O sea Se le sale por cada poro de la piel La nobleza que tiene Es lo más buen pedo del mundo Y es muy chido Tiene una vibra bien chida Y conoce al personaje Entonces aguanta vara Haces televisos cabrón ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando tú eras humilde Y estabas en Azteca También me acuerdo de ti Cuando estabas en Azteca Yo nunca estuve en Azteca Yo soy un dios Hablando del personaje como tal El escorpión dorado llega A un grupo de trabajo Ya establecido Juanpa entiende El personaje perfecto Consuelo lo entiende perfecto Carlos lo entiende perfecto Y la única Con la que no había convivido Nunca Era con Yuri Pero yo ya sabía Que Yuri No le caía mal Porque me contactaron Con el manager Cuando le escribía al manager Oye hacemos escorpión al volante Con Yuri Me puso algo así Estamos esperando tu llamada Claro que sí Que no sé qué Hay que coordinar Hay que ver la agenda No lo hemos concretado Pero ya tenía yo esa referencia Si me conocía Y mal no le caía Y entonces Me ponen junto a Yuri La conexión tiene que ser Súper rápida Tengo aquí a A Juanpa Aquí a Yuri Consuelo Carlos Y con los demás no hay problema Pero con Yuri Tienes que establecer el vínculo En dos segundos Entonces todo el mundo pensaba O sea nada más Nada más como para Para que se den cuenta Incluso hay personas Que pueden estarlo pensando Le preguntaban a Yuri Ay oye Está padrísimo La dinámica que tienes Con el escorpión ¿Desde cuándo se conocen? Pues desde hace como 45 minutos No te preocupes Te perdono Porque soy un Sí me quiero asumir contigo Porque yo he hecho ardesor Eso Yo soy madrosa como tú Eso chido Soy suciana Pero de es madrosa Y veracruzana Entonces ya valió madre Entonces eso estuvo bien padre Porque hicimos una mancuerna Ahí Además de los demás Este Con Yuri En especial Muy chida Muy de complicidad Muy de bullying Ella me quería dar zapes Y yo le decía cosas O sea O sea una complicidad Bien padre Y aguantando vara O sea Yuri Lo platicamos el otro día En un programa ¿No? Es veracruzana Es dicharachera Tiene años en esto Es súper linda Súper alivianada Buena vibra No le hace nada a nadie O sea Es bien chida Pero Dicho esto Con el cliché No como crítica Hacia una ideología Sino el cliché De es cristiana Entonces dices No manches Es súper No persinada Porque no es de qué Nada que ver Dices No manches Es súper mojigata ¿No? No puedes decir groserías O no puedes decir nada Que subió de tona Porque se va a espantar O se va a sacar de onda Súper buen pedo Güey O sea Entendiendo perfecto Qué es el personaje Y aguantando vara Y contestándome igual Estuvo muy chistoso Estuvo bien padre Esa parte de la dinámica Así como Frida Sofía Así te voy a hacer sufrir Ya me dio miedo Y los demás Pues ya es muy natural Y me traía friega Omar Chaparro Omar desde la piscina Y me dijo Creo que Todo el programa Vas a hacer bullying Pero qué bueno Que estás aquí Que tranza Está bien fácil este juego Sí ¿Te gustó? Ya lo adiviné ¿Sí? Sí Desde Nantes ¿Quién es? Ay Mis Adam Mohamed ¿Algo más bonito? Y hay buenos momentos Ahí están Estaban saliendo Ayer algunos clipsitos Todo eso está En el escorpión Suelto en Se está publicando En este momento También ahí En el canal Del peluche En el estuche Para que vayan a verlo Este Les va a gustar Está divertido Y una parte que hicimos Ah eso estuvo cagado De repente me dicen Oye podemos hacer una parte Como una especie De escorpión al volante Pero que Juanpa maneje Y lleguemos al foro Hora de pinche Juanpa Yo nunca lo había visto manejar O sea ni un carrito de golf Sabes manejar No manches Super cafre No es lo mismo manejar un carro Que un carrito de golf Te juro nos íbamos a voltear De repente así en una vuelta Le hace así Todos sentimos Aparte traíamos como tres güeyes atrás Y así nada más Porque hicimos como contrapeso No nos rompimos la madre Pero así Juanpa como niño chiquito Ahí dándose vuelo Y el escorpión molestando También han dicho ¿Cuándo subes a cuapa churita? ¿Cuándo subes a los churita al volante? Díganles a ellos Por favor Díganle a Juan Pablo No me digan a mí Juanpa Y saltamos en paracaídas El güey como presumiendo Se ha vuelto un experto Nada que ver con lo que yo he hecho Yo Si he saltado Y salté en pañales Estuvo muy cagado Pero ese güey ya Salta solo creo Y está muy cabrón Entonces ese día Como retando Ay No te atreves a saltar Chavo Hay que leer Historia de YouTube Me estaría cagado Nos aventamos en pañales Todos los werevers Y estuvo bastante divertido Lo que es verdaderamente un reto Es subirte el escorpión al volante A ver si es cierto Juanpa No ya lo hemos platicado Hay mucho cariño De parte de Juan Pablo Hacia mí Y de mí hacia él Y si no se ha dado Es porque las circunstancias No se han prestado Todavía Va a pasar Tarde que temprano Cuando a él Tal vez ya le salga barba O sea En unos 30 años Que se haga injertos Cuando ya esté viejito Tal vez ya diga Ay ya me vale Lo voy a hacer Se pusieron a cantar Ah estuvo muy cagado Wey eso Yo necesito Por propia necesidad Del personaje Necesito estar activo No necesito estar apachurrado Y aparte acabamos Fuimos a comer Platicamos No sé qué Me entero Por ejemplo Carlos Rivera Sabes que es inmune al COVID Eso sacamos por conclusión Es lo que se dice por ahí Literal Porque estuvo expuesto A un alto nivel de contagio Y ese güey no tenía nada Nada Es Me atrevería a decir El Terminator de la era moderna El punto es que Está cabrón Y ahí platicaba Que estaba súper mal viajado Y no tenía nada Esperemos que así sea siempre Entonces pues había muy buena vibra De parte de todos Todos teníamos como Este Una conexión chida Comimos Y te da el mar del puerco Entonces yo necesito Estar así activo Y entonces ya llegué al foro Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de repente Se pusieron a cantar Omar se puso a cantar Me parece Y alguien me dijo Canta Scorpio Y yo no me las sabía Esas como rancheras Dije no Yo quiero Pásame la botella Échame la Y madre Es que el DJ Si la tenía ahí en el foro Y pum La hecha Y empecé No mames Estuvo muy cagado Pásame la botella Voy a beber En nombre De ella Pásame la botella Voy a beber En nombre De ella Y el Scorpio Ahí puso Puso de ambiente Y este Yuri trepándose a la Sí, sí, sí Me dijo el productor Güey, qué pedo Todos están bien cientos Siempre Vienes y me pones el desorden Me parecía buena onda Entonces este Todo el foro Estuvo bien padre Güey Esa parte Porque todo el foro Cantando Echando desmadre Con el Scorpio Este el Scorpio Cantando esa pinche canción Que es un gusto culposo Y que me la hace perfecto Entonces este Se armó un padre El ambiente Me encantó Y ese es el rollo Güey, ¿no? Cuando hay un buen ambiente Entre todos Uno le sigue la broma Al otro Uno le sigue el ambiente Al otro Si hay alguien Que te cae mal Y dice una pendejada O quiere hacer algo Pues todo el día Ah, chido, güey Aquí no, güey Aquí entre todos Nos retroalimentábamos Y echábamos mucho desmadre Eso estuvo muy chido Y además que ya conocía Muchos de la producción Eso fue un pedo Porque estaba la gente presente Eso también está curioso Y me dijeron Alex, por favor No digas ninguna referencia De que estuviste Como personaje Porque la gente Que está en el foro No los ve Eso está curioso Creo que eso no se los dije La vez pasada Cuando van a sacarnos La máscara En ese momento Antes de sacarnos Quitan a toda la gente Del escenario Toda la gente del público La sacan del foro Y entonces ya cuando Te quitas la máscara Ya no está nadie Del público Solamente están los de producción Para que no se queme el chiste Y no sea De por sí es un pedo Guardar los secretos Pues no se esparza Todo lo que Lo que están tratando De mantener en secreto Entonces Dice la gente No hagas ninguna referencia De eso Y ustedes tal vez En el programa Si vieron Que me preguntan Ah, Alex platica O Scorpión Platica No es tu experiencia Y empiezo a platicar Eso fue Porque me dijeron Que durante todo el programa No lo hiciera Sacaron al público Y entonces ya me hicieron Algunas preguntas Más específicas Scorpión ¿Cómo te la pasaste En personaje? En el concurso Como tal En el show Como tal Ah, sí Me la pasé muy bien Y me eliminaron No les alcanzó Para seguirme teniendo aquí Y ahora vengo De su Dios Y entonces ya Se cuidaba esa identidad Otra cosa curiosa Es que Cuando yo Estoy poniéndome de acuerdo Con la gente Al principio Con la producción Yo le digo A ver ¿Me puedes por favor Compartir Quienes ya salieron? ¿Quiénes están? O sea ¿Quiénes ya descubrieron? Porque el Scorpión Va a decir mucha mamada No va a estar diciendo Ah, es Vin Diesel Ah, es Ren Johnson Ah, es Quien sea Stan Lee Pero una cosa Es decir pendejados Y otra cosa Es estar pendejo Entonces si yo digo eso Estoy echando desmadre El Scorpión Está echando desmadre Pero si digo Uno de los que ya salió Pues van a decir Pinche Scorpión Que no vio los otros programas Y no me quisieron decir Y entonces me pasó Le dije Creo que dije A Marjorie de Sousa Dije A Cristian Chavez Y entonces Solitos Metiéndose al pie solitos No querían decir Obviamente en la producción Que Cristian Chavez Ya había salido Porque como se los digo Los del público No lo saben Entonces yo digo Ah, pues mira Hizo esto, esto, esto Yo creo que es Cristian Chavez Y todos Corte, corte, corte Para, para, para Para, para Y luego Creo que fue Omar Como que lo improvisó O alguien le dijo No, no, no Tienes que decir otro Porque Cristian está vetado Era muy común Que las televisoras vetaran Ahora es muy raro Que te veten Por estar en algún otro proyecto O algo así Entonces es algo Que si se usaba mucho Pero hace 10 años Entonces yo Le empecé a hacer de pedo Uy, ahora Ya están vetando otra vez A la gente Empiezo de escorpión, ¿no? Y entonces Empiezo a hacer la de pedo Jugando Y me dicen No, no, no Está vetado Lo que pasa es que O sea, tiene que ser de otra forma Porque tal Y empiezan a A balbucear, güey Y ya llega alguien de producción No, tienes que quitar a Cristian Porque Cristian ya salió En el programa pasado Ah, ok Pues yo no sabía, güey ¿No? Ok Di otro Dice, qué pendejada Dije O sea, ya Ya tuve que improvisar Obviamente en edición No lo van a ver ustedes, ¿no? Ustedes nada más van a ver directo Que digo Quién creo que es Pero en realidad Pues a lo mejor Voy a justificarme A lo mejor si lo escuchan muy tonto Pues fue porque Lo tuve que improvisar Porque había ya dicho Uno que ya había salido Entonces, este... Pues no No salió como pensado Pero tuvimos que hacer Esos como retakes Esas tomas nuevas Bueno, ya vieron Los que van quedando ¿Quién va a ganar? Vuelvo a lo mismo Y no me gusta incomodar a la gente Yo nada más vi Los personajes Y las participaciones Que yo tuve Tanto de personaje Como de escorpión Y ya no les pregunté A los demás Oye, ¿quién ganó al final? Pero me gusta ponerlos En esa situación Es como incómodo Que yo le hable a Juanpa O le pregunte a Consuelo Oye, ¿quién ganó? Mejor hasta Es sorpresa para mí Y a ellos no los meto en problemas Entonces, no me gusta chismosear En ese sentido Hasta donde yo estuve Que lo vieron ahora Este fin de semana Yo creo que vuelvo a lo mismo Va a estar en la final Dime tres Mapache Disco Ball Yo digo que Oso Bueno, pues puede ser Esos dos Dos mujeres Dos hombres Según el George y yo No sabemos ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Y quién creen que está detrás? Lo dije Yo dije que Oso Es Faisy Podría ser, ¿no? O sea, le pichan La voz muy cabrón Hay una pista que yo descubrí Cabrón De repente Estábamos Juanpa y yo viendo De repente está Están las pistas Oso Y vean Esas pistas Y las suben Vean los números que hay A los lados Entonces estábamos ¿Por qué ponen esos números? Y entonces Los cambiábamos Y demás Y de repente yo vi un patrón No le dije a Pero en mi patrón Según como hacía la lógica Es 101.7 Que es los 40 No, pero no canta, güey O sea Faisy Faisy le hace O sea No tiene la voz más bonita del mundo Pero ya tiene una técnica Y demás Y dijo También dijo algo de Azteca Del Canal 13 Sí, algo También estaba una señal De que en el 13 Con ellos no se puede Haciendo referencia A que estuvo en Azteca Según yo Y luego de 101.7 Es difícil adivinar O sea Tú ya estando en el otro lado Que te pongan las cápsulas De investigador O sea Si te pone Si está padre Porque se convierte Como un juego de mesa Yo creo que deben sacar Un juego de mesa Este Porque si te pones a pensar Y si le das vueltas Y dices Y hay veces que es muy obvio Sobre todo para la gente Ojo Es que les voy a decir una obviedad Es muy obvio Para las personas Que conocen a esas personas O sea Por ejemplo Para Yuri Para Carlos Es muy obvio Cuando estaban Las voces De los cantantes Ahora que salió Quetzal Era muy claro Para Carlos Que era Mane de la Parra Él me lo dijo Así minutos antes Es Mane Es Mane Y dije Pues si claro wey Se escucha y den Si es Mane de la Parra Porque estos wey Ya lo ubican muy bien Hay una que Carlos Dice que es Jair Yo no lo escucho a Jair Pero Carlos Conoce Muy cabrón a Jair Entonces sabe El tono de voz Wey O sea Esos oídos Muy bien educados Entonces para eso Está fácil Pero Pues cuando iban a adivinar A Braulio Luna Wey Jamás wey Todos decían que era Adrián Uribe Porque se les salían sus gallitos Era imposible Moisés Muñoz La temporada pasada Pues nadie lo iba a adivinar Wey Cristian Chávez Está muy fácil de adivinar Para la gente Porque puta Si algo tienen fans Son los de RBD Y tienen la voz De los weyes Super estudiada Los que conocen A esas voces Es relativamente Muy fácil Pero Si no eres cantante Ahí está el chiste A mí nunca me adivinaron Wey Los que me siguen en redes Me dijo Dana En algún momento Wey Es que si Estás cantando con tu voz Pues sí Pero es el escorpión En el que No yo dan la explicación Pero tú cantas Todo el tiempo en el Instagram Y se escucha idéntica Aunque no cantes como escorpión Se escucha tu voz Normal Pues sí O sea los que me conocen Los que sí me siguen Pueden identificarlo Muy fácilmente Pero ellos Que nunca me habían escuchado cantar Incluso el productor dijo Wey Te quedo poca más Se me escucha muy bien Pues sí O sea si Nada más has escuchado La voz del escorpión Y escuchas esa grabación Dices Ah pues no No se escucha escorpión No Pero sí se escucha Alex Lo que me da de elección Este programa Es que Pues la gente ya me ubica más Está padre Se siente Es decir Se siente Sentimientos encontrados ¿No? Por un lado dices No no quiero que me adivinen Pero por otro Pues si no te adivinan Qué triste Puso Ricardo Ricardo Pérez ¿Qué ironía sería Participar en ¿Quién es la máscara? Y que me descubran Y que no nadie sepa Quién soy De todos modos Este Pues la gente Que ya me Me echa muchas porras Y que me ubica Pues muchas gracias a todos Porque hay comentarios Bien chidos Que me llenan de motivación Y que me llenan De cariño De amor Gracias a todos Vamos a seguirlos entreteniendo Voy a seguir buscando Formas diversas De entretenerlos En cualquier medio de comunicas Ya les he compartido Otros anecdotarios Donde hablo acerca De mi perspectiva De la tele De las redes sociales Etcétera Etcétera Mientras tanto Espero que les haya gustado Esa participación Y que vayan a ver El video del escorpión dorado Y que no se pierdan Ninguno de los videos Que estamos sacando para ti Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Díganme Qué opinan acerca De quién es la máscara De lo que hizo el escorpión Y mientras tanto ¡Vamos que aquí espantan! Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye